Iniciamos el recorrido provincial en el municipio de Pinchote, donde 50 integrantes de la Asociación de Mujeres Rurales terminaron su capacitación sobre la producción de huevos de codorniz impartido por la humata. Además, cada una recibió 50 aves con el fin de iniciar su microempresa agrícola. Ya prácticamente estamos finalizando este proyecto que se inició hace unos meses atrás para algunas asociadas pertenecientes a la Asociación de Mujeres Rurales del municipio de Pinchote. Este proyecto venía prácticamente para toda la asociación, pero en la reunión que se hizo se les dijo de qué se trataba el proyecto y cómo se iba a desarrollar. Entonces, ya cuando ellas supieron, de las 120 mujeres asociadas, 50 accedieron a este proyecto. Este programa constó de, primero, una capacitación que se le dio la administración municipal más o menos de aproximadamente 3, 4 meses. Una capacitación muy completa, una capacitación donde se le iba a enseñar a la beneficiaria, en este caso pertenecientes a la Asociación de Mujeres Rurales del municipio de Pinchote, de cómo se debía producir huevos de codorniz. Para finalizar con el recorrido, un accidente vehicular se presentó en días pasados, en el kilómetro 69 de la vía Puente Nacional San Gil, a la altura del municipio de Oiva. En el hecho, no se reportaron víctimas de gravedad. Bueno, el día de hoy tuvimos un accidente a la altura del matadero municipal de Oiva, entre Oiva y Barbosa, donde uno de los vehículos, un automóvil, se sale de la vía con cinco ocupantes, dos niños, dos mujeres y un hombre, los cuales tienen heridas leves, aparentemente, se trasladan al hospital de Oiva para hacer una valoración. En este momento están siendo valorados por medicina general y odontología. Uno de los niños tiene un golpe en la boca y está siendo valorado por odontología en estos momentos. La hipótesis que se tiene, pues lo que manifestó el conductor en el momento que se bajó del carro fue que había pasado por encima de un pequeño bache y había perdido el control y se había salido de la vía. Por lo cual, como pueden observar las imágenes, pues no tiene aparentes daños mayores del vehículo. Únicamente lo que ocurrió por los efectos de parar en seco este vehículo y por la activación de los airbags, el conductor tiene herida en la parte de la cara o en fosas nasales donde tiene sangrado, pero el resto hasta el momento se reporta sin ninguna novedad.